Se volvió a abrir una nueva etapa de esto que es la ayuda económica para la gente emprendedora de Rosales. Bueno, el año pasado nosotros con impulso del Departamento Ejecutivo logramos sancionar la ordenanza que reglamenta esta cuestión, que es la de un fondo rotativo, una partida municipal especial para emprendedores. Y esto, bueno, se logró y el año pasado se brindó este acompañamiento. Este año lo volvemos a abrir. Abrió la inscripción entre los meses de septiembre y octubre. Va a estar abierta a la gente que quiera anotarse. Le pedimos que se acerque si quieren algún tipo de asesoramiento a la Oficina de Desarrollo o que pueda consultar al mail desarrolloyempleo.gov.ar O también puede ingresar directamente a la página web del municipio o a la página en Facebook de Rosales Municipio donde encuentra el link para anotarse. El requisito que nosotros solicitamos acá es que tomen un curso que nosotros vamos a estar brindando gratuitamente gracias a la gente de la UPSO en UCIAPA y empieza el 26 de septiembre. Costa de cuatro clases y es un curso de capacitación para darle más herramientas que las que tienen y porque esto no es solo asistencia técnica, perdón, financiera, sino que también es asistencia técnica y de apoyo y de contención para el emprendedor. ¿Qué monto se le otorga a cada emprendedor? En realidad nosotros tenemos una partida que es de 250.000 pesos y tratamos de ayudar a la mayor cantidad de gente, esto es mediante un comité evaluador que forma parte del Consejo Deliberante, el Ejecutivo y la UCIAPA y nosotros tratamos de, depende del proyecto, dependiendo del proyecto y las necesidades de otorgar el crédito. ¿Ellos lo van analizando? Ellos lo van analizando, sí, lo vamos analizando en el comité, depende del proyecto, depende de las necesidades. Puede ser una persona que recién inicia que va a necesitar más dinero, puede ser una persona que quiera modificar o ampliar su negocio que va a necesitar menos, todos pueden participar, el único requisito que se pide es que residan en el distrito o residan hace más de dos años en el distrito. Y bueno, la idea es esta, que la verdad que el año pasado los que han tomado los fondos los están devolviendo en tiempo y forma y esto se puede aprovechar para brindárselo a otra gente. ¿La devolución de los montos cómo va a ser? ¿Se va a seguir manteniendo el plan de cuotas? Sí, 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 la gente elige si lo quiere hacer en 12 o en 24 cuotas, es con una tasa del 15% y bueno, en realidad se les van brindando las posibilidades que ellos necesitan y las herramientas que ellos solicitan.